Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Vero del canal Mi Iberito. Acompáñame a trasplantar estas hermosas plantas, esta monstera y la primera que te enseñé que es un filodendro. Los quiero trasplantar, a la vez propagar y al mismo tiempo también ponerles un tutor como es este que tengo aquí. Estas son unas ramas secas de un cactus que se llama cardenche. Ya pues el cardenche estaba seco y ya cuando se seca, miren qué bonito es su tronquito. Tiene como tipo hoyitos. Entonces, pues quiero trasplantarlas para ponerles, como les digo, ese tutor. Vamos a empezar con esta hermosa monstera que fue una ramita que me regaló una comadre. Miren qué hermosa, pues me ha crecido aquí conmigo. De hecho, la ramita la corté en dos, por eso tengo dos de ellas. La más larga es la que les digo que quiero ponerle el tutor y la otra más pequeñita, pues la quiero dejar en la macetita esta en la que está. Acá a estas yo las tenía en la cocina, al pie de una ventana. Entonces, por eso están así de hermosas. Solo que donde las tenía ya la más grande ya topa en lo que viene siendo mi cocina. Y pues no quiero que se me maltrate de sus hojitas. Es por eso que la voy a cambiar de maceta. Y como les digo, a la otra chiquita, pues la voy a estar dejando en la misma macetita para poder tenerla en el mismo lugar y poder seguir viéndola. Ya que pues en mi cocina también tengo algunas plantitas y me encanta verlo verde. Cuando estoy ahí pues cocinando o lavando los trastes, es lo que veo mis plantitas y pues se me hacen bien hermosas. Miren, a pesar de que estaba chiquito esta ramita, pues tenía una muy hermosa raíz, muy grande. Les digo que la voy a dejar aquí mismo para que quede bien en el lugar donde la tenía. La otra que ya estaba demasiado grande es la que pues ya quise retirar para que no se me maltratara de sus hojitas. Y a la vez pues también aprovechar para ponerles el tutor que les comento. Este tutor yo cuando voy al campo a caminar me los encuentro ahí que cuando los cardenches se secan, pues con el aire se caen. Y este yo me traigo a veces algunos de ellos pues para utilizar aquí en mi jardín ya que se me hacen muy hermosos. Les digo que miren de esos coditos que le salen por aquí a esta monstera es de donde se va a estar enganchando ella al tutor y pues va a crecer derechita y también pues bien hermosa. Esta maceta es de una que ya tenía aquí otra plantita, pero pues siento que le va a ir bien a ella ya que pues a pesar de que es una planta de hojitas pequeñas hecha muy mucha raíz, como la primera que les enseñé pues tenía mucha mucha raíz. Aquí primero voy a estar sentando lo que es el palito este de lo que voy a usar de tutor pues para que quede bien aterradito con el sustrato y que no se vaya a mover. Entonces por eso primero estoy rellenándole por ahí que que se cubra gran parte de él para para que ya no se me mueva al momento de yo estar trasplantando esta hermosa monstera. Miren, qué bonito se va a ver por aquí este guiada en este en en esta ramita seca. Les digo que a esta a mí me la regaló una comadre, yo no la tenía, de hecho en el vivero en el que voy nunca la había visto y un día que vino a visitarme me trajo una ramita y miren lo hermosa que que está y yo siento que es de muy fácil cuidado para que esté así bonita y crezca rápido pues es nada más cuestión de darle la ubicación que a ella le guste, yo como les digo la tengo pues se puede decirse mi sombra porque pues no le da el sol directo, esta al pide una ventana pero pues le da solo la la resolana, no le entra el sol directo a ella. Aquí le estoy amarrando para que quede más fija al palito con unos hilitos de algodón, aunque se ve delgadito este hilo es muy resistente, entonces la estoy ahí amarrando para que como les digo los coditos que trae ahí en sus tallitos pues se peguen bien a lo que viene siendo este palito seco. Miren qué hermosa, yo siento que quedó bien bonito, aparte el tronquito seco le da un aspecto como muy rústico. Ahora vamos a seguir con este hermoso filodendro que también yo no lo compré hace mucho, me regaló un pedacito, una amiga también y miren cómo me ha crecido también hermoso, tiene unas hojas muy bonitas, grandes y brillantes. Les digo que lo voy a tener que sacar de la maceta porque trae también ahí unos hijuelitos y pues quiero también aprovechar para propagarlo para tener más de esta hermosa plantita. Este no sé si de flor, a mí nunca me ha dado pero pues con el simple hecho de ver sus hojitas pues son muy hermosas y vale la pena tenerlo. También este es de muy fácil cuidado, yo lo tengo ubicado aquí en lo que son mis plantas de sombra o plantas de interior, lo tengo ubicado hacia mi sombra y su riego se lo doy cuando el sustrato está totalmente seco. Miren nada más, este también hace una raíz, la verdad muy muy hermosa. Si se fijan en el sustrato en el que lo tengo es tierrita pues de hojita combinada con perlita y miren que le fue muy bien, yo siento por el simple hecho de ver unas raíces grandes y hermosas. Miren, de ahí me salieron dos hijuelos, ese casi tres y quisiera despegarlo pero no lo voy a dejar así, que sean dos y pues este grande es el que voy a estar poniendo en la maceta esta de barro, miren esa raíz tan grande, es una raícita que quiero que se vayan enganchando a lo que va a ser el palito que voy a utilizar de tutor. Les digo que voy a utilizar la misma maceta porque pues se me hace muy bonita y aparte este pues se ve que le ha ido bien en esta maceta de como de barro, entonces por eso ahí lo voy a estar poniendo ahí mismo. Este está más largo porque pues si crece mucho esta pues se va a ir guiando muy hermoso hasta crecer como ella quiera, o sea por espacio no va a bastar, si ella quiere crecer pues va a tener mucho espacio. Ahí voy a tratar nada más de acomodarlo porque está medio chuequito el palito de forma que quede bien pegadito a las hojitas y a lo que vienen siendo sus raíces que son las que quiero que se enganchen a él. Miren, bien hermosas que están sus hojas bien brillantes. Aquí pues ya nada más va a ser cuestión de ir rellenando lo que viene siendo la maceta del sustrato. No le estoy cambiando el sustrato, solo lo revolví con el otro que tenía yo nuevo porque pues el sustrato está bueno, no hace tanto de hecho que se lo puse, pero pues esta siento que crece algo rapidito y da varios hijuelitos también. Entonces pues si no la tienen los invito a que lo consigan. Es un filodendro, no sé qué tipo específicamente, pero pues bueno, miren aquí ya acabé. Les quiero mostrar qué hermosas quedaron. Miren esta me encantó cómo quedó ahí en el tronquito. Ahí la amarré, miren, para que sus raícitas se vayan enganchando. Miren qué brillantes hojas y qué grandes están. Aquí va a tener despacio todo esto para que ya crezca todo lo que quiera. Miren qué hermosa. Les comentaba, me salieron dos hijuelos y pues también los aproveché para plantarlos de una vez. Miren, para tener más de ellas en mi jardín, que la verdad me gustan mucho. Y esta otra también me encantó. Miren, siento que se ve muy hermosa en este palito de madera y pues aparte que se va a ir guiando muy derechita, muy bonita. Coméntenme ustedes qué tal se les hace, qué utilizan ustedes de tutores. Hay quienes utilizan de plástico, pero pues en este caso yo estoy utilizando lo que tengo a la mano y siento que le van a ir bien a las plantitas porque pues son cosas orgánicas. Son cositas que ellas, como tiene hoyitos el palito, pues le va a ir muy bien para engancharse. Bueno, pues ojalá y les haya gustado el video. Si fue así, les encargo que me dejen un me gusta y nos vemos en un próximo video.